Aparecía ahora, qué buen control, va para adelante, falta de Cabanillas, está amonestado, está amonestado Cabanillas. Expulsado muchachos. Buena noticia para universitarios, se le escapó Poco Bazán. Sabemos el cambio de ritmo, sabemos que tira la pelota para adelante y es difícil agarrarlo. Bueno, se le escapó a Cabanillas, se queda con 10 la U. Como está Diego Aro, gana la espalda Jorge Poco Bazán. Quiero ver la reiteración, a ver si hubo contacto, más allá de intención, porque era último. Lo pierde. Sí, lo pierde. Sí, claro. Sí, lo jala el... Es amarilla. Es amarilla. Y lamentablemente para los intereses de Cabanillas, segunda a este color y se va a las duchas el buen lateral izquierdo que tiene Universitario de Deportes. Con 10 Universitarios, repercusiones en la banca, Rosa María. Conversa rápidamente el técnico Fossati junto a Leonardo Martins, a Gonzalo Gutiérrez, sus asistentes técnicos. Se demora en la salida Nelson Cabanillas.